La fiscal, por ejemplo, se presentará en pleno, el SACDER se presentará en comisión y así lo iremos turnando. Serán dos preguntas por cada fracción parlamentaria en donde ellos estarán respondiendo las preguntas que se le hagan y ellos rendirán su informe. Nosotros haremos nuestra ronda de preguntas, Morena cierra con esta ronda de preguntas y es lo que tenemos pensado, que fue igual que el año pasado la misma dinámica. Algunos secretarios más como es la fiscal que ahora se presenta y estaremos haciendo un trabajo yo creo que muy transparente que ellos presenten su informe y nosotros hagamos las preguntas. Esto es bien importante, es transparencia total por lo que nosotros en Morena siempre hemos estado luchando. Yo creo que la importancia que requiere el que el secretario venga, rinda su informe y responda a las preguntas que pudieran hacerle los diputados de diferentes partidos es muy importante y transparente. Eso habla de la buena disposición de los secretarios. Yo estoy segura que ellos habrán de rendir su informe, habrán de responder las preguntas. Aquel secretario que no esté trabajando de una forma correcta tendrá que irse a hacer la recomendación al gobierno del estado, que ponga los ojos bien en las secretarías, que vea lo que están haciendo sus secretarios y entonces pues él tomará la decisión de quién se queda y quién se va. Lo nosotros está en que vengan a comparecer, en que respondan las preguntas que les haremos y la ciudadanía pues será quien juzgue el trabajo que están realizando. ¿Empiezan el jueves? El jueves empiezan las comparecencias, ahorita se vota, mañana se les avisa a los secretarios, empezamos el jueves con el secretario de gobierno aquí en el Pleno. ¡Suscríbete al canal!